El fútbol de salón es uno de los deportes de conjunto de mayor nivel técnico de cuanto se realizan en los eventos institucionales organizados por Indeportes Antioquia en el departamento. La velocidad y la capacidad técnica de los salonistas, sumada a la vistosidad del juego, hacen que el fútbol de salón sea el deporte predilecto de los aficionados en los municipios. A nivel nacional, 2014 ha sido un año exitoso para el fútbol de salón antioqueño. De los cinco torneos realizados este año por la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, Antioquia ganó cuatro, el femenino y el masculino junior, el femenino y el masculino juvenil y obtuvo el tercer lugar en el masculino infantil. Tuvimos la representación del municipio de Matías como ser la base de la selección Antioquia Junior con seis niñas y varias niñas de las subregiones. Es importante porque todas esas niñas vienen jugando intercolegiados y Antioquia por primera vez participa en este certamen y queda campeón. Y es importante también rescatar que también hace 15 días, también en la categoría femenina, también en la juvenil, también vuelve y se queda campeón con una base también de ese equipo junior. Entonces es importante rescatar que el fútbol de salón en Antioquia en estos ocho meses todos los torneos nacionales que ha participado los ha ganado. Actualmente el fútbol de salón antioqueño es el mejor del país. Los resultados avalan los procesos que se realizan en Antioquia, especialmente en los municipios, que aportan desde hace varios años gran cantidad de deportistas a los seleccionados departamentales. El nivel técnico y las condiciones de los salonistas superan a deportistas de otros departamentos. Se ha visto un buen nivel en fútbol de salón. Admiro la categoría femenina, que de verdad ha subido bastante el nivel. En fútbol de salón masculino vemos buen nivel en varios equipos que de verdad antes no se prolongaban ni se escuchaban. A raíz de muchas cosas que vienen pasando, que van cambiando debido a otras circunstancias de inscripciones. Creo que el nivel en este momento está bastante alto. Para mí ha sido una buena experiencia. El equipo tiene una buena preparación. Estamos preparadas para cualquier cosa. Hemos venido trabajando hace un año con las cinco compañeras. O sea, tenemos un nivel demasiado bueno. Venimos representando al municipio de Turbo. En la final departamental realizada en el santuario, dos municipios tendrán la representación de Antioquia en el zonal regional del eje cafetero que se hará en Armenia entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre. En femenino ganaron en el santuario las jugadoras de Medellín y en masculino los representantes de Don Matías. Esta base de intercolegiado ha sido muy importante porque esta es la semilla, como se dice, para las selecciones de Antioquia. El nivel ha sido muy bueno, el nivel técnico ha mejorado mucho tanto en la rama femenina como en la rama masculina y por eso Antioquia tiene la exigencia de tener jugadoras de este certamen para poder conformar a los seleccionados y por eso son los resultados a nivel nacional porque son niñas de muy buen potencial, muy buena técnica y por eso Antioquia en este momento es el primero en fútbol de salón. Además de la representación en cinco torneos nacionales, al fútbol de salón antioqueño le falta la participación en la final nacional de los Juegos Intercolegiados. Este será el último reto deportivo que tendrá el salonismo del departamento a nivel nacional. En la categoría escolar, en la categoría A, ya son jugadores de 16 años muy formados y la idea es que Antioquia tenga un buen representante porque en esta categoría B Antioquia ya lleva casi más de seis años que no queda campeón a nivel nacional. En la categoría A sí se viene ratificando, pero a nivel de nuestra categoría B ya vemos que el nivel es muy importante, entonces esperamos que Antioquia, cualquiera de los municipios de los ocho que estamos acá sea de no representante para que siga marcando la tendencia de que Antioquia sea el campeón siempre en fútbol de salón y a nivel nacional sigamos teniendo el primer puesto. La proyección es buena, si el nivel continúa así y más con los refuerzos que lleguen va a ser bastante alta, no tanto en juegos nacionales sino en juegos sudamericanos. Yo creo que Colombia siempre se ha basado en algo en el deporte de conjunto y más que todo en fútbol de salón, que somos fuertes y de verdad que tenemos una gran cantidad de deportistas exageradamente buenos. Los salonistas que representarán a Antioquia en el zonal regional del eje cafetero tendrán un mes más para preparar su participación en este evento que será clasificatorio para la final nacional en Bogotá.